¡Hola! ¿Qué haces? Soy yo, Lele, y vamos a jugar Geometry Dash. Me gusta este juego mucho ahora. Tempo número uno, salto. Ok, este es rojo. Sí, ahora es rosado. ¡Oh, mira nosotros! Ya pienso que entiendo un poco más cómo jugar. Y todavía esos círculos con círculos parecen esqueletos. Ellos no les gustaron que dije eso. Ok, yo quiero crear mi propio Geometry Dash, pienso. ¿Qué piensan ustedes? Como yo sé que va a estar muy simple, pero sería genial, pienso. Porque hay como Geometry Dash Maker aquí y se puede crear niveles. Sí, lo quiero crear. Y si ustedes quieren crear un juego como este, o como... ¡Oh, mira! Otro lugar. Espera. ¡Mándame si ustedes hacen juegos para que pueda jugar algunos! Ok. ¡Estamos al revés! ¡Oh, pero 49%! No estaba esperando estar al revés. ¡Oh! ¡Mala idea llevar mi pelo así hoy! ¡Oh! ¡Caí! ¡Ah! 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 Ok. Este es el lugar. Me gusta este lugar. Y la música. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Somos más lejos. Es difícil a lo revés. ¡Oh, lo hicimos! Oh, lo hicimos Ok Oh, esta cosa Si puedes saltar en los que brillan Oh, no sé cómo conseguirlo OMG Vamos a hacerlo Mira que lejos somos Oh Oh, no puedo ver Oh, no puedo ver Si, puedo ver un poco Oh, si Oh, no Oh, olvidé saltar Oh, en serio Eso es lo más como me frustra Lo más es que No empiezas como en esta parte Empiezas al principio ¿Por qué? ¿Por qué no? Podemos enejar a la gente Y hacer el juego, sí Pero la música es como Me hace feliz Entonces Son dos emociones Mi cuerpo a puestos Y estoy muy confundida Después de jugar Geometry Dash Necesito no bailar tanto Ok, oh, moneda Ok, ok Estamos aquí otra vez Solo hemos Ido aquí una otra vez Ok, 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 ok Oh, moneda Pero está bien No podemos Oh, no Eso es muy Estaba tratando de decir algo Eso era como lo más lejos Que hemos conseguido Entonces No Estaba sintiendo la música Estaba sintiendo la música Ok, este es nuevo Oh, estamos muy, muy lejos Y técnicamente podemos decir que hicimos con un ojo Porque no puedo ver No, genial Oh, muy genial Ok Yay, lo hicimos Ok Muchas gracias por ver Si te gustó Haz clic en like Si quieres que haga mi propio Geometry Dash Dime Sería muy divertido Y mándame Si ustedes han hecho uno Si quieres hacerme uno con gatos Y lo que sea Hacer uno Y hay un hashtag abajo Que es como Hashtag Lele Juego Mío Y mándame Si ustedes hacen un juego Mándamelo en Twitter Tal vez me gustaría jugarlo También quiero decir gracias A Michelle Y a Karen Por compartir mis videos en Facebook Mando saludos a dos personas Cada video Entre los que compártanlos en Facebook Entonces, gracias Y sí, les amo Nos vemos en Twitter y Instagram Y te da un beso Bye Beso Solo un beso No veo televisión en este cuarto Oh, necesito hacer clic en la televisión ¡Adiós! Audio, audio Oh, levanta sus pies Yes Oh, no Yes